qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal bueno gente tenemos acá a la mano un i5 2019 la cual está bloqueado por no pago gente en este caso nos sale de anuncio que por falta de pago y lo vamos a solucionar de una forma rápida y fácil primero gente hay que tener internet en nuestro teléfono para hacer el proceso entonces vamos a empezar como por lo general el anuncio siempre te va a seguir molestando no te va a dejar trabajar pero si al menos podemos minimizarlo como ustedes pueden ver y podemos ir ajustes gente listo se nos va a abrir nuevamente se nos va a aparecer vamos a minimizar nada más y dar en el cuadrito para poder abrir lo que hemos minimizado entonces y nos va a aparecer ajustes entonces gente pero hay que hacerlo de una forma rápida para que este anuncio se nos desaparezca y podamos acceder más rápido al teléfono entonces vamos a ir a sistema nuevamente minimizamos nos vamos hacia ajustes minimizamos abrimos el cuadrito nos vamos a ajustes nos vamos a acercar el teléfono gente si nos abre esa penta ya nuevamente vamos a minimizar nos vamos al cuadrito y da presionado número de copilación hasta activar opción desarrollador que es creo que cinco veces si no se devuelve a salir esta pantalla vamos a minimizar nuevamente en la parte de abajo minimizamos y nos vamos al cuadrito y ajustes ahora vamos a volver hacia atrás gente nos vamos a ubicar en opción desarrollador y si ustedes lo pueden hacer rápido mucho mejor ya que el anuncio pues tiene un tiempo determinado que te va a aparecer entonces minimizamos acá en este punto nuevamente y nos vamos al cuadrito listo acá nos vamos a ir a solución que dice al último casi está que sería el límite el proceso en segundo plano pero vamos a buscar esa opción gente que está con la letra l acá lo tenemos minimizamos listo acá lo tenemos gente seleccionamos esa opción y lo vamos a ver que no hay proceso pero si es que no nos deja activar minimizamos nuevamente y nos vamos al cuadrito y le damos en no hay proceso listo gente una vez que han activado esa opción ya no va a ver ningún tipo de problema no va no va a que ver les va a salir el anuncio por un buen momento para que tener paciencia y cerrar todas las pestañas nada más vamos a esperar entonces gente un momentico listo como le estaba repitiendo gente hay que tener paciencia en este punto ya que dentro de un momento como hemos activado que no hay proceso esto se va a desaparecer listo gente esperamos un momento entonces nos sigue saliendo el anuncio hay que tener paciencia nada más y ya se va a desactivar vamos a intentarlo entrar ajustes nuevamente no está saliendo cerramos todo nos vamos nuevamente ajustes para ver que hace como tú puedes ver ya no nos aparece gente entonces ahora si podemos trabajar tranquilamente ya nos aparece el anuncio hay que tener paciencia después que hayamos activado esa opción gente listo vamos a ir a google chrome y tener internet y acá vamos a descargar la aplicación quickshot goodmaker gente bueno ya lo tengo descargado me voy a ir solamente a descargas ustedes pueden descargarlo por ejemplo quickshot goodmaker así de esta forma para los que no de repente tienen alguna duda van a buscar la aplicación van a descargar esta aplicación quickshot goodmaker de cualquier página gente que ustedes puedan descargar yo ya lo tengo descargada listo voy solamente a descargas y lo voy a instalar listo vamos a instalar acá la aplicación entonces y en cuanto se instale vamos a tener que abrirlo listo acá vamos a buscar la opción gente en muchos casos la opción cosity que te voy a mostrar te aparece al principio pero en este caso no nos aparece gente entonces vamos a buscar detenidamente yo en este caso ya le he visto que está casi es el fondo ahora vamos a buscar y acá lo tengo gente como dice como android settings cosity app en esta casa en esta parte de acá no sé si lo logran ver este nombre por lo general a veces te aparece en la primera opción en la parte de arriba quiere decir en esta parte de acá pero en este caso los hemos encontrado más en la parte de abajo que sería casi el fondo vamos a abrir esta aplicación entonces lo damos acá donde la segunda listo gente y acá lo que vamos a hacer es información vamos a ir a la opción información de la aplicación listo gente acá vamos a hacer lo siguiente primero vamos a ir donde dice memoria y vamos a borrar memoria cache y borrar datos también gente eliminamos entonces todo eso ahora nos vamos atrás y lo vamos a deshabilitar gente deshabilitamos esta opción listo gente entonces ya teníamos eso hecho entonces vamos a ir atrás 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 y eso sería todo gente entonces en este caso les voy a explicar otro punto más importante que sería acá en ajustes si ustedes gente lo vuelven a habilitar la opción que sería opción desarrollador a ver vamos a ir acá opción desarrollador si ustedes nos damos cuenta nos vamos a habilitar esta opción que sería límite estándar a ver cuál es la opción que hemos buscado acá lo tenemos lo vamos a poner el límite estándar nada más igual y vamos a reiniciar el teléfono vamos a reiniciar y vamos a ver que ya no pasa nada gente que ya se ha borrado ese aviso listo gente ahora vamos a deslizar el teléfono y como ustedes pueden ver ya no nos aparece ese anuncio tan molestoso ojo acá hay que tener muy importante unos puntos gente lo primero que vamos a tener en cuenta es no formatar el teléfono ni actualizar el software ya que en este caso el teléfono si tú restableces de fábrica C restablecerá la aplicación ya pueden también desinstalar quickshot con maker y otro punto sería es que también si actualizas el software el teléfono va a actualizar esa aplicación en este caso gente vamos a probar el teléfono nos vamos a ir a ajustes y como tú puedes ver ya no sale esa opción tan molestosa que siempre nos salía entonces ya tenemos la solución para el 10-5-2019 nos vemos gente en otro vídeo